¿Listo, compadre? Sí. Ojalá nomás que las chicas sean capaces de decirnos algún defecto, ¿no? Alguna debilidad que podamos mejorar. Sí, sí, sí. Se la estamos poniendo difícil, ¿eh? Sí, bueno, con que nos digan algún defecto me conformo. Vamos con fe. Algo saldrá. Algo saldrá. Defectos. Se me ocurren tantos. Esa es la típica cuando no sabes ninguno. Mira, lo voy a resumir en una sola palabra. Microbuceros. Microbuceros, dice la tía. Oye, compadre, eso no cuenta. Igual le escribe lo, compadre, para que no quede la página en blanco. Ah, toma mucho. Demasiado. Son básicos. Básicos, dice. Oye, ¿con qué ves se escribe básico, ah? Ve chica, pues, hermano. Ve de vaso. ¿Un defecto? Prefiero no decirlo. Ya pey, Yuli. Colabora con la causa. No hueles rico. ¡Ahí, la verdad, pues! ¿Y cuál es el mío? Te tengo que ir a trabajar. Permiso. Es que no los conozco mucho. Con confianza, sí. Por ejemplo, el Titos es un tarambana. A ti nadie te ha preguntado. Es una encuesta para mujeres. Bueno, si tuviera que quedarme con un solo defecto, diría... Tres cuidados. Irresponsables, vagos, borrachos. Bueno, para nada. Continúo. ¡Mejor no! Le falta cultura. Yo tengo una para el Pepes. Cuando se enamora, bien saco largo es. Algunas había que callarlas para que no siguieran hablando de nuestros defectos. Dos vecinas nos insultaron, compadre. Buenas tardes. Bienvenida a Francescas. Gracias. ¿Cuenta con reserva? Ay, creo que no. Mesa para cuántos? Para dos. Acompáñeme, por favor. Gracias. Por acá. Le dejo la carta. En un momento la sentencié. Este ha sido un día terrible. Necesito algo que me endulce la tarde. ¡Elegancia como la de Francia! No sé si paties o carisma. Más nadie. A ver, a ver, a ver. Tranquila, Dalila. Ahí va tu Sansón. A ver, a ver. Gilberto. Gilberto. Bien, también, también, está metido en un nuevo negocio y parece que le va súper bien. ¿Y de qué tipo es ese negocio? Ay, la verdad, usted sabe que yo no entiendo mucho. Algo de un grifo, moleta, quito, no sé, pero le está yendo estupendo. Imagínese que hasta le ha comprado una computadora nueva al Jimmy, una laptop. ¡Ah, caramba! Me alegro mucho. Bueno. Hola. ¿La están atendiendo? Sí, muchas gracias. Diego Montalbán. Ay, ¿Montalbán? ¿Como el apellido que aparece debajo de Francesca? Así es. Soy el dueño de este restaurante. Ay, bueno, es la primera vez que vengo y déjeme decirle que el restaurante está hermoso. Me encanta. Veo que tiene buenos gustos. Sí, sí, bueno, todo se ve delicioso en la carta, pero no sé si me podría aconsejar qué pedir. Bueno, para eso tendría que saber un poquito más de usted. ¿Qué cosas le gustan? Ay, es que yo soy de gustos atrevidos. Ay, bueno. Y, bueno, me gustan los sabores fuertes, picantes. Ah, entonces permítame ofrecerle un appetizer en dos tiempos, que yo mismo prepararé cortesía de la casa, ¿sí? ¿En serio? Te vengo. Encantada. Necesito espacio. ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto sal de acá? Sal de acá de una vez. Insumos para carpaccio, grana padano. Muy bien. Eso. Tabla, tabla. ¿Listo? Papá, ¿tú vas a cocinar? Porque tengo que darte explicaciones. No, no me tienes que darte una explicación, pero en todo el momento que has estado acá nunca has cocinado. Siempre estás supervisando. Vaya, vaya, vaya a hacer su trabajo y, por si acaso, la Mesa 8 la voy a atender yo. ¿Tú vas a atender? No dije nada. No dije nada. Que no tenemos cultura. A ver, dime algo cultural, compadre. Es que el capital de la eterna primavera, Trujillo. Ah, ahí está. ¿Ves qué sabes, compadre? ¿Ves? Oye, ¿eso que huele mal? A ver, huéleme. Sazonado, pero agradable. Claro, varonil. Claro, pues, hermano. Oye, escúchame, eso de Focus Group es una tontería. Sí, hermano, nos han cantado todas nuestras verdades. Vamos a tener que cambiar si no queremos quedarnos solterones. ¿Cambiar? De calzoncillos, ¿eh, no, compadre? Ven para acá a esa vaina. Oye, compadre, eso del Focus Group es una defesión, compadre. No sirve para nada. Nosotros estamos bien como estamos. Y si las flacas no quieren que estemos así, piña, pues. Tienes razón, compadre. Mejor solo que mal acompañado. Solo no. Me tienes a mí, compadre. Guarda, guarda con ese tipo de comentarios, ¿ah? No, no piensen mal, compadre. ¿Una chela? Sí, sí, mejor, mejor. Ya, mejor. Y la punta está Caramelo seguido por Flash. En tercer lugar, su pica arrocinante. Pero quien está cerca peligrosamente a la punta es Pegaso. ¡Vamos, Pegaso, vamos! Pegaso supera arrocinante y está a tres cuerpos de Flash. ¡Vamos, Pegaso, muere esas patas! ¿Qué haces, mi amor? Eh, ¿quién o cómo se mueve el mercado? ¿Cómo se mueve? Pecho una bala. ¿En serio? Ay, yo no entiendo nada de eso. A ver, ¿puedo ver? No, 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 no. Es que, no, es medio aburrido esto de las criptomonedas. Criptomonedas. Toda la tarde rompiéndome el cerebro pensando en la bendita palabra. Criptomonedas. Bueno, si no te olvides, porque este business nos está sonriendo. Ay, estoy orgullosa de ti. Te amo. Pegaso es el ganador que da el carrera. Se hizo este cabaño. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bien! No cabe duda que estoy en racha. Si sabe conquistar, nadie le puede decir nada. No cabe duda que estoy en racha.